Música 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 Ya no hablas ni con tus amigos Solitario siempre se te ve Hasta el brillo de tus ojos claros Ser amarillado sin saber por qué Hoy estás muy solo abandonado Y mi cara se quiere sonreír Yo quisiera que no te olvidaras Pero yo sabré por qué estás así Hoy te sientas por un amor cerrado Y la vida lo tiene el calor Y el cristal siempre doy la flor Porque siempre espero por ti Siempre hay una flor Me esperará por ti Música 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 Porque siempre esperará La flor Música 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 Y aquí Música